¿Qué pasa si Dios quiere? ¡Victoria! ¡Ay, Carmela! ¿Cómo estás? Bien. Hola, Enrique. Acaba de llegar su víctima. ¿Es él? Sí. ¿Y el de Mariana? Es que fue solo un susto, gracias a Dios. Resultó que se entretuvo por ahí y no se dio cuenta de la hora. Ay, Victoria, los hijos nunca dejan de darles preocupaciones. Tú menos que nadie, Elena, puedes decir eso. Arturo ha salido un muchacho maravilloso. Tienes razón, pero igual uno se sigue preocupando. Enrique, quiero que conozcas a alguien. Jerónimo Acosta. Ah, usted es el periodista que ha buscado una entrevista insistentemente conmigo. Sin éxito. Mucho gusto. Pues espero que alguien no venga con ánimos de profesional, señora Acosta, porque la verdad yo no estoy de ánimos. ¿Y ella es Victoria de Mendoza? Mucho gusto, señora Acosta. El gusto es verdaderamente mío, señora de Mendoza. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. No hay arrugas, ni pasado, ni abrazo sobre las olas. Disculpen. Victoria, Enrique, los Uribe están aquí y nos quieren saludar. Elena. Fíjate bien si Marcela se operó la bolsa de los ojos. Ay, qué vida. Vamos. Disimula. Es casada, si no te quedó claro. ¿Y eso desde cuándo ha sido un impedimento para ti? Para mí no, que soy moderna, pero para ti sí. ¿O me equivoco? Solo estoy admirando su belleza. Ese Mendoza es un tipo muy afortunado. Tan afortunado, que no se conformó con una mujer bella y dedicada, sino que también se buscó un amante. No. ¿Estás bromeando? No. ¿Te acuerdas el otro día que salimos a almorzar y te hablé de la amistad y las verdades dolorosas? Era Victoria. Pero ¿cómo puede alguien engañar a una mujer como ella? Definitivamente hay que estar loco para engañarla.